Lucharé con todas las fuerzas de mi alma, se unirán los latidos de mi corazón, bajarán las estrellas del cielo para mantener una sonrisa en tu interior. Te amo con todas mis fuerzas y con esas fuerzas lucharé, para que sientas como hasta hoy, el poder de un siempre te amaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!